Me llamo Pilar Barriendos, ante todo tengo que decir que soy madre, soy pedagoga y soy logopeta. Y soy hija de él y hermana de él. Lo digo porque el ambiente familiar para mí es muy importante, quizás son los títulos más importantes que uno tiene. A veces se olvidan, pero para mí son muy importantes. Nació en Barcelona, soy hija de la llamada emigración o emigración de los años 50-60. Nació en un barrio obrero, nací en Nou Barris. Pronto aprendí, desde pequeña, que cualquier reivindicación se consigue con la lucha. Vivía en un barrio donde hasta para conseguir que pusieran un semáforo porque atropellaban a personas, había que salir a la calle de los vecinos. Aprendí muy pronto a que en Barcelona asistían unos barrios marcados por la gente que vivía en determinados barrios y los que no terminaban charnegos. Yo pertenecía al mundo de los charnegos. Pronto aprendí lo que significaba esa palabra. Tuve la suerte de que mis padres me pudieran dar una educación. También, bueno, pues que yo quisiera aprovecharla. Pero reconozco que del barrio quizás en ese aspecto somos muy pocos los que pudimos llegar a la universidad. Yo me siento una privilegiada en ese aspecto. Por lo tanto, yo cuando a veces ahora puedo tener amistades que puedan tener muchos títulos académicos o muchos títulos, siempre les digo, o digo, yo nunca olvido que yo nací y crecí en Nou Barris, allí donde la gente decía, uy, allí no vamos porque no llegaba el metro, no llegaban los autobuses. Y bueno, pues eso parecía, ¿no? Que era como todo estaba lleno de chorizos y chinkis, ¿no? Bueno, pues es que hubo una época en que realmente había unos barrios donde había una delincuencia, sobre todo de jóvenes, coincidió con la llegada de las drogas y demás. Y bueno, y había unos barrios muchísimo más conflictivos. Yo siempre fui con muchísima tranquilidad, ¿eh? Nunca... Pero sí que eso me hizo darme cuenta, incluso cuando llegué a la universidad, pues de que yo era la única que vivía en esos barrios. Entonces, bueno, pues esto ya me llamó muchísimo la atención. Sigo viviendo, ¿eh? Lo digo para que sigo viviendo. Soy muy feliz en esos barrios porque me soy yo, es mi gente, es donde yo he vivido y donde... Y muy bien, no... Para nada, ¿eh? Estoy muy feliz allí. Pero sí que yo he oído, por ejemplo, sí que aprendí pronto que había un poco cómo justificarse, siempre. Cuando tú te relacionabas con según qué entornos, tenías que estar justificándote, por ejemplo, oír el decirte... Ay, sí, es castellana, pero es buena persona. Siempre estaban esos pero. O sí, güey, este señor sí es de... Mi familia es de Aragón, ¿eh? Aunque mira, los de Aragón no se han metido mucho, pero bueno, ha habido otras comunidades que siempre están, en ese aspecto, siempre están recibiendo más. No, es que este señor no es andaluz, pero es trabajador. Siempre el pero. Entonces, esto lo vas viendo. Siempre tienes que estar como justificando. Algunas, ¿no? Gente que te decía, ay, es que mi hijo se ha buscado una novia que es... Sí, me da lo mismo, ¿eh? De Albacete. Pero, entonces, tenían que estar siempre contraponiendo, pues queramos, teníamos una muy buena carrera, o no... No, para el hecho de que fuese de Albacete. Entonces, esto, si te vas fijando en el lenguaje, yo que he sido, bueno, estudia Logopedia, que por lo tanto, pues me ha tocado estudiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, en cuanto también a su contenido, lo que eso implica, pues te das cuenta que detrás de todo esto, este discurso, hay una profunda sensación de superioridad. En muchos aspectos. En el descargo de mucha gente, creo que no lo hacen con maldad. Hay gente que sí. Hay gente que lo hacía, bueno, pues, no, porque, bueno, pues quizás por formas clasistas que se podían establecer, quizás antes en clases sociales, y que luego se hacían por clases por origen de las comunidades autónomas. La diferencia, para mí importante, es que de unos años aquí, eso que en un momento dado se hacía sin pensar en lo que se decía, ahora se hace expresamente y como signo de diferenciación, es decir, se hace activamente, marcando los que piensan, son, escriben, hacen, ¿no?, como marca y los otros. Y cada uno de esos otros ya no existe el pero, ese pero no existe. Si no lo hacen es que son malos. Ya, de entrada. Ahora, no hay justificación para que no hayan adoptado nuestras maneras de pensar, funcionar, sentir, hablar. Antes era bueno, pues eso, ahora no. Ahora es porque no quieren, entonces, como no quieren, no les da la gana, pues son malos. Entonces, es el enemigo abatir. Y no abatir, no me refiero a abatir en el sentido, si no abatir, me refiero, pues dejándolo de lado, así, haciéndolo sentir inferior, pero ahora sí que es de una manera manifiesta. Esta es la diferencia que he notado, que todo aquello que uno mamó de pequeño, ¿no?, es tener que estar siempre justificando con tus actos. Hubo un momento en que todo el mundo era feliz, todo el mundo era maravilloso. Podríamos estar hablando de los años 90, la Barcelona Olímpica, esos años previos, ¿no?, se rompió. Y a partir, yo creo que del 96, se rompió. ¿Qué pudo ocurrir en el 96? Yo muchas veces he pensado, ¿qué ocurrió? Pues curiosamente, en el 92, fue el último año en que se hizo la escolarización. La lengua de aprendizaje, y sobre todo el aprendizaje de la lectoescritura, dejó de ser en lengua castellana. En ese momento, en el año 92, todos los niños que, entre P5 y I, que es cuando aprenden el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, que todos lo hacían en lengua castellana, automáticamente desapareció todo, o sea, lo hicieron en lengua catalana. No olvidemos que había estado en el año 91 la ley de política de la llena y tal, la ley de política lingüística. Y esto hizo una marca muy diferente, o sea, hizo la marca. Yo creo que todo ha venido un poco por ese marcaje, esa cesión de competencias, ese marcar. ¿Qué hizo? Hizo que solamente puedes acceder a la función pública según de qué personas. Entonces, claro, si tú reduces tu campo de gente que pueda, al final logras homogeneizar una sociedad. Tú cuando hablas de la diversidad, tú puedes pensar en la diversidad tomada como un puré o como una macedonia. Claro, en el puré tú lo que haces es que lo trituras todo, todo queda homogéneo, mismo sabor, textura, porque todo. En una macedonia, cada uno de los elementos sigue manteniendo su sabor, su color, su aroma. Entonces se pasó de la macedonia al puré, al triturado. Y todo aquello que no podía ser triturado ya no entraba en el puré, fuera. Y yo creo que eso se produjo en los años 90, 90 especialmente. Llegó Puyol, el plan famoso, plan 2000 de Puyol, este de lo que todo el mundo estaba hablando. Y el acelerador, el acelerador absoluto, pues se puso en el año 2011, es que lo podemos ver tranquilamente, en el año 2011, con la creación de la ANC. La creación o el surgimiento de la ANC, que fue en el 2011, que la primera presidencia la ocupó Forcadell, Carmo Forcadell. fue la primera vez que las manifestaciones dejaron de ser partidistas, que antes era cada uno iba a su aire, en el 11 de septiembre me refiero, empezaron a ser mujeres y tomaban la batuta la ANC, y era la que ponía el eslogan. Tú miras y las manifestaciones anteriores a ese año, salía el Partido Socialista por un lado, escarra por otro, bueno, cada uno. A partir de ese momento, ¡bum! Y Pése lo cogieron a ellos y pusieron el acelerador. Y yo siempre estoy convencida, bueno, que todo esto que fue diseñado, cuando el famoso Club Super 3, todo lo que tenía que ver con el Club Super 3, cada vez que hacían las maratones, que hacían la festa de los supers, y que todos tenían que hacer lo mismo, todos tenían que levantar la manita al mismo tiempo. El Club Super 3, la televisión monopública catalana, que es TV3, creó ya hace muchísimos años un espacio dedicado a los más jóvenes, jóvenes, bueno, infancia y juventud. Entonces, a partir de ese momento, hizo lo que llamaba el Club Super 3. Tú y yo ahí, el Supers, era un espacio, pero no solamente se dedicó a hacer ese espacio, con programas específicos, sino que además repartía, que todavía, no sé si existe aún, porque ya no tengo hijos en edad de salir del Club Super 3, pero repartía un carnet, un carnetito verde, y que eso te daba acceso a entrar en muchísimos museos, en fiestas y demás. Yo una vez al año, un par de veces al año, hacía la festa de los supers. Entonces, la televisión pública catalana hacía unas fiestas increíbles, en espacios muy abiertos, y allí se ponían, yo creo que siempre pensaba, se ponían a Marte todos estos que vayan vestidos de este color, los otros, un poco lo que está haciendo la ANC, moviendo a las masas, que dices que realmente hay que reconocer, que son muy fieles, es decir, la ANC cuando convoca el 11 de septiembre, les dice a los de tal pueblo, a los de Ulot, que bajen los autocares, y les dice, a vosotros, los cuatro autocares de Ulot, os toca estar, lo que sé, imaginemos que es la diagonal, en la diagonal entre el número 458 y el 472. Y disciplinadamente, se van al 458 y el 472. Es así, porque es que además si te paseas, yo que me he paseado, y bueno, incluso me tocó un año estar, yo la única que estuve de comentarista, con la Mónica Tarribas, en el 11 de septiembre, allí, en la radio, subida encima de mitad de la diagonal, y yo comentando, pues lo que veía, lo que estaba viendo, o sea, tenía uno de la ANC, otro de Omnium, y a la Mónica Tarribas, que también usarán tres contra mí. Entonces, sí, claro, me dio tiempo a pasarme, claro, entonces disciplinadamente estaban todos colocados donde les habían dicho. Son como las hormiguitas, un ejército de hormiguitas, es que cada uno hace lo que le toca, disciplinadamente. Porque lo han aprendido desde pequeños, esa disciplina. Sí, sí, y están convencidos de que es así, y entonces van a actuar, o sea, con el color que les han dicho, si les han dicho que tú tienes que llevar este color, porque luego, pues con eso, o sea, esa disciplina no es fácil conseguir. O sea, hay que reconocer que es un trabajo de psicología social brutal. Vamos, si no, es porque sería para darle el Nobel o algún premio de psicología social. Porque no se puede pasar, es muy complicado de pasar, por ejemplo, la sociedad catalana, que es siempre una sociedad de libertad, ¿no?, que al principio, como muy europeísta, muy... A eso, disciplina tan férrea, para seguir todo lo que te digan, todas las consignas. Solo escucha esto, solo... Yo llego a un momento que tú ahora me pones según... Oigo frases, y es que solamente oyendo, yo ya sé que escuchan. Es increíble, porque es la repetición de mantras. Y eso me preocupa, porque, volviendo otra vez a mi infancia, ¿no? Yo que tengo grabado, yo tengo grabado en mi retina, yo tengo grabado en los barrios de estos obreros, pues, por ejemplo, la huelga de trabajadores de la SEAT o de la maquinista o de... Bueno, de empresas importantes en ese momento en Barcelona, te estoy hablando de los años 70, ¿eh? Y que yo aprendí muy pequeña lo que significaba acogerse a sagrado, cosa que seguramente la gente no sabe. Acogerse a sagrado era que los huelguistas, los obreros, se refugiaban en las iglesias, porque en las iglesias no podía entrar la policía. Te lo había prohibido. Entonces, yo he visto desde la ventana de mi casa cómo correr, pasar por debajo los trabajadores que habían hecho una huelga para meterse en la iglesia que estaba allí, la iglesia de Santa Ingracia, que aún existe, en la que había uno de los denominados puras rojos, porque ahí enseguida cualquiera era rojo. Y los acogí y les dejaba entrar. Yo, mi padre, recuerdo, que me llevó de la mano a lo que ahora es el actual campo de las roquetas o de la montañesa, a ver... Yo iba de su mano y me llevó a mi tienda de la CNT. Yo tengo en la retina que la gente para protestar porque había subido el autobús o el tranvío, no sé qué esto, le pegó fuego en tranvía. Porque las cosas funcionaban así. Le pegó fuego en tranvía y a tomar vento en tranvía. Entonces, esto lo tengo marcado. Entonces, claro, de ver una sociedad tan protestona contra los poderes públicos que, a fin de cuentas, es con que tienes que protestar, no contra el que manda. En principio, tienes que protestar contra el que manda. Porque para eso es el que te ponen las leyes que te puedan o no o beneficiar o perjudicar. A comprobar cómo la sociedad catalana resulta que las trabas y las protestas van para la oposición, dices, aquí hay algo que se me ha descuadrado. Pero yo siempre me pregunto, pregunta para cualquier persona un poquito que sepa, no hace falta mucho, cómo se llama el régimen político en el que la escaracheada, la que no puede moverse, la que tiene que ir con escolta, la que tiene que vigilar sus espaldas, es la oposición. Se llama dictadura. Y eso es así. Que la oposición en Cataluña sea la que no pueda ir a hacer un mítin donde le dé la gana, sea la que tenga que aguantar los insultos, los escupitajos, todo lo que sea, y que en cambio el gobierno, a ver, yo soy de las que creo que no hay que hacer expusión a nadie, para empezar, vamos a dejarlo claro. Pero bueno, que las protestas, vamos a decir protestas de manera cívica, lo normal, ¿a qué se va a dar al gobierno? Ah, no. Aquí la gente protesta a la oposición. Y tú dices, pero vamos a ver. Entonces esto no es fácil conseguirlo. Algo ha pasado en la sociedad catalana que de ser la vanguardia de la protesta, ha pasado a ser, sí, de la protesta sí, pero a quien no tiene poder para hacer nada. O sea, ha pasado a ser la protesta por eliminación del disidente. Ahora estoy jubilada por enfermedad. He tenido la suerte de disfrutar muchísimo. He sido una enamorada de mi profesión. Mucho. La educación la entiendo en mayúsculas. Soy de las que cree que para educar hace falta la tribu. Es decir, todo el mundo. No se puede educar solo desde la escuela. El que crea esto se está equivocando. Y mucho. Se educa en todos los sitios. En todos. Desde el profesor que entra por la puerta y dice buenos días. Y cada uno que entra por los alumnos les hace decir buenos días. ¿A cuando les entregas una hoja y les recuerdas al alumno que te digan gracias? Eso es educación. Porque los conocimientos te los podría dar un tutor. ¿Qué te pueden enseñar en la escuela? La socialización. Y pongo como ejemplo una amiga que le llamaron que le llamaron la atención a la profesora, la llamó y le dijo que es que su hijo no sabía esperar el turno de palabra. Y claro, ella le dijo pues es que tengo un problema porque yo difícilmente voy a poder ayudar en esto. Porque yo estoy separada y vivo sola con mi hijo. Difícilmente le voy a poder decir a mi hijo cállate que estoy hablando con el microondas. Y tenía toda la razón. ¿Dónde hay que enseñar a guardar el turno de palabras en un sitio donde haya más de dos? ¿Dónde puede ocurrir eso? En la escuela. Es que es así de sencillo. Entonces, en la escuela no solamente puedes dar conocimientos. Tienes que enseñar lo que significa la socialización. ¿Como formación académica? Pues bueno, yo me declaro constructivista. Sé que algunos que me pueden escuchar les puede dar un ataque. Soy constructivista social. Creo que la sociedad enseña. Que no somos una tabla rasa. Creo que cada uno claro, si tú tienes un padre, por ejemplo, que es cirujano o vamos a poner cirujano o abogado en tu casa tú ya estás oyendo según qué cosas. Entonces, tú no vas. Tú no puedes ir a la clase con los mismos conocimientos que otro que sea jardinero. No estoy diciendo que sean mejores o peores. Digo que cada uno ya va con un bagaje. Creo que hay que hacer una profunda reflexión de la educación. Nos estamos equivocando. Mucho. Mucho. Por decirlo en palabras yo creo que habría que hacer ahora sí que voy a utilizar una palabra que seguro que a muchos les gusta. Es literalmente un golpe de Estado. Estoy hasta el moño de que cada ministro ponga su ley. Pero no porque ponga el nombre de la ley. Porque luego en las clases cada uno hace lo que dé la gana. No se los olvide. Después, a fin de cuentas, hay un señor adulto en una clase con 25 o con 30 alumnos. Con lo cual, da lo mismo la ley que ponga. A no ser que te des cuenta de esto que digo siempre, que para educar hace falta la tribu y que por lo tanto necesitas sanidad, medio ambiente, necesitas cultura, necesitas extranjería, necesitas justicia, necesitas servicios sociales. Porque si todo esto no ayuda a la educación, no de nada sirve. No sirve de nada. Entonces, yo les digo a la gente, pónganse ustedes por favor en la puerta de un colegio de según que barrios marginales y comprobarán ustedes como entre la franja de 8 a 12 años, por ejemplo, que te vas a otro colegio de las mismas características y a las mismas edades, de zona alta y ves que la mayoría de los niños salen con gafas. Vete a un barrio obrero, bueno, barrio margina y comprobarás que no hay gafas. ¿Qué pasa? Que es que tienen mejor salud visual. Es que no están mirados, no están revisados. Entonces, claro, si todo esto no lo tienes en cuenta, la palabra equidad, la palabra igualdad, la palabra oportunidades, o qué lado. No, no mientas. La meta será la misma, pero están saliendo, desde el principio están saliendo ya con diferentes, muy diferentes. Iguala antes, intenta igualar antes cuando tengan que empezar la carrera, no me los iguales al final. Empieza. Es tu obligación. Deja que tengan las mismas oportunidades. Lo digo yo, que he vivido en barrios obreros, en barrios donde yo reconozco que había una población, mis padres, afortunadamente, no habían ido al colegio. Pero donde había muchos padres de compañeros que no sabían leer, donde yo he visto gente que iba al súper y que, contar, sabían contar, eso sí, contar lo sabían hacer todos. Pero todos tenían claro el que había que aprender, el que había que luchar, el que había que ser mujeres. Había valores propios que no se habían perdido. Y yo estoy convencida que había gente de estas, de la edad de mis padres, que eran más de 80, que eran capaces, a lo mejor, se los invitaban a una boda o a algún sitio, a no comer para no demostrar que igual no sabían ni coger los cubiertos, antes que demostrar que no sabían. No nos podemos olvidar de esa generación que nos ha dado muchísimas cosas. A mi padre, alguna vez, me acuerdo hace poco, que me los llamo y no estaban en casa. Y digo, ¿dónde estabais? Y claro, me preocuparon. Estoy hablando de mi padre que tengo 89 y mané que tengo 82. Y me dice, estábamos cortando la ronda. Y digo, ¿cómo? Acabo y me quedé muy parada. Y me dice, sí, porque les apuntan algo que puedo protestar. Y pensé, claro, es que gente sabe a cosas concretas. No sale a pedir la paz en el mundo porque esto es una imbecilidad, porque la paz en el mundo la pedimos todos. Si no algo concreto está afectando esto, pues algo. Y ahí los tienes. Para poner un semáforo. Y los tienes. Porque están acostumbrados a eso. O mi padre me acordó una vez que me dijo, ¿no tenéis vergüenza? Y yo me quedé así toda parada. Y dije, ¿por qué? Y dice, porque estáis dejando perder todo lo que nos costó tantos años de huelga y de tirarnos 40 días sin cobrar para conseguir, por ejemplo, tener tantos días de vacaciones. O para tener tal mejora salarial. Y claro, tenía razón. Y le dije, pues es verdad, papá, tienes razón. Entonces, esa generación sabe lo que es luchar. Y ahora da la sensación que no sabían, sí que sabían. y mucho. Sí que sabían por lo que tenían que luchar. Tenían claro su objetivo en la vida, cuál era. Y buscar sus derechos. Lo tenían clarísimo. Y lo siguen teniendo, ¿eh? Sí. Uno tiene, yo invito a muchos a sentarse con gente mayor y lo tienen clarísimo todavía. Sobre todo, aparte, bueno, pues gente de la de la posguerra, que saben lo que es. No, ya no pasará hambre algún, pero bueno, pues saber lo que significaba la ropa del revés para una mujer, ¿no? O tener solamente dos. Y saber qué era lo importante en esta vida. Y claro, cuando ahora a veces te ves según qué cosas y dices, pues quizás nos estamos, o sea, buscamos objetivos muy amplios, pero en el fondo no estamos buscando ninguno. Porque la paz en el mundo, eso es como cuando llegan todas las leyes de educación, las firmaría todo el mundo. Mejorar la destreza, la competencia lectora, los alumnos. A ver quién va a decir que entorpecer la competencia es una tontería. Son tan genéricas que cuando algo es tan genérico no se consigue nada. Porque cómo vas a evaluar que eso se ha conseguido. Yo puedo conseguir, mira, es que yo quiero esta semáfora. ¿Cuál es la evaluación? Me lo ponen. Vamos al siguiente. Claro, cuando tú lo que estás buscando es la paz en el mundo, ¿y eso cómo se evalúa? ¿Cómo se sabe que la has conseguido? 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 Gracias por ver el video.